Nunca tengan miedo, aunque estén gobernando, gobernando el país, este sistema de mierda, que nunca haya miedo, que nunca nos calle, digamos siempre las cosas claras, luchemos por esos derechos, que nadie nos mande a trabajar 14 horas al día, ni 12, ni 11, todo eso que se demuestra y trabaja aquí, que no hay miedo. No, 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 no. No, 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 no No se oye, para los que mandan, ¡GOLO! 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 ¡Gol correr! ¡GOLO! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!